Bueno, estamos en periodismo libre, vamos a a analizar con Paola Fernández, ese fenómeno que se sigue presentando de agresión desde el machismo a las deportistas, en este caso, en esta semana ha sido flagrante lo ocurrido con el presidente de la Federación de Fútbol en España, quien de manera, quien cometió un acto de abuso inexcusable en España, en el acto, curiosamente, de premiación de las deportistas de la selección española que quedaron campeonas y de igual actualmente, este señor fue protagonista de otros actos de vulgaridad y de y de abuso y sin embargo, con la prepotencia que caracteriza a los magnates del fútbol, se niega a renunciar, aunque la sociedad española lo está reclamando. En España se encuentra nuestra colaboradora Paola Andrea Fernández, periodista caleña, quien está radicada en Madrid, y nos ha preparado un informe sobre lo que ha estado ocurriendo. Adelante, Pablo. Un saludo para mí es un gusto poder acompañarles en este espacio para hablar de un tema que nos ha traído tantas alegrías como decepciones, y fue el mundial, el pasado mundial, la Copa Mundo de Femenino. Quiero hablar de el triunfo de la selección española, de lo que ha empañado este triunfo, y por supuesto de nuestra selección colombiana, que también desempeñó un excelente papel. Inicio hablando por la selección española, que fue recibida por miles y miles y miles de personas que salieron a las calles, porque tan pronto aterrizó la selección española, hicieron un recorrido por las principales calles de Madrid, pero también se agolparon en Madrid de Río, donde fue el escenario principal de recepción de las jugadoras, mostrando su solidaridad y su apoyo a la jugadora Carmona, que recordemos que perdió a su padre justamente el día de la final del mundial, y allí mientras levantaba la copa dijo, este día se convirtió en el mejor y en el peor día de mi vida. Pero también acompañar a jugadoras como Jenny Hermoso, que es de lo otro que quiero mencionar, y es que después de este recibimiento, donde además participaron niños, no quiero pasar por alto esto, niñas que dicen estar felices porque por fin tienen referentes femeninos dentro del fútbol, esto está marcando una atención después en el deporte y en el fútbol femenino. Y bueno, ahora sí hablar de lo que empañó esta celebración y fue el comportamiento de Luis Rubiales, que recordemos le dio un beso a la jugadora Jenny Hermoso al finalizar la Copa Mundo. Pues justamente frente a esto han habido varios pronunciamientos y creo que muchos de ellos han develado la falta que hacen de educar y de crear conciencia frente a lo que es el acoso, frente a lo que es estos espacios de poder que lo que han hecho es cometer distintos abusos en distintos deportes, en distintas disciplinas. Pronunciamientos que se han hecho a través de las redes sociales a favor y en contra, por eso digo que esto ha develado lo mucho que falta por trabajar en esta sociedad. Personas que han salido a decir que este directivo las lleva a ganar el mundial y luego le pagan como le pagan. Yo creo que aquí tenemos que ubicarnos un poco porque de este índole han habido varios, varios, varios pronunciamientos, entre ellos también diarios deportivos que han sido fuertemente criticados como a ese que tituló algo así, parafraseo un poco, como Jenny Hermoso lleva a tambalear a Luis Rubiales. No hay nada más falso que esto. Luis Rubiales tiene que responder por sus acciones sin que se acuse ni cuestione a la jugadora Jenny Hermoso que estaba en un momento de celebración donde su selección había ganado y esto no justifica para nada en un beso no consentido o en el accionar de Luis Rubiales. Se esperaba que en las últimas horas dimitiera de su cargo, fueron muchas las críticas hechas de hecho, también hasta por el presidente, justamente por el jefe de gobierno de España. Juan, en algunos pronunciamientos, o quiero mencionarles algunos de los pronunciamientos que se han hecho oficialmente a través de comunicados, a través de redes sociales, el Barcelona Fútbol Club dijo, se quiere dejar bien claro que considera totalmente apropiada y desafortunada la actuación del presidente de la Realidad de la Federación Española de la celebración del Mundial. También se publicó un comunicado oficial de la Asociación de Futbolistas Españoles donde dijeron, Luis Rubiales no debe seguir siendo presidente de la RFE ni un minuto más. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, dijo a través de sus redes sociales, la sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial. No está vergüenza, el feminismo nos hace mejores, actuaremos. Por su parte, la Federación de Navarra de Fútbol también tiene previsto solicitar la dimisión de Rubiales. Irene Montero, ministra de la Igualdad aquí en España. Rubiales busca su impunidad. Frente a ello actúa Fiscalía y actúa el SSD, el CSD, para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca llené hermoso, no está sola. Por su parte, Lloranda Díaz, que recordemos que fue candidata a la presidencia en las últimas elecciones realizadas aquí en España por distintos movimientos alternativos, dijo el señor Rubiales, sigue sin saber dónde están ni lo que ha hecho. No está a la altura, debe dimitir ya y ahorrarnos el bucho. Pues bien, esta denuncia ya pasó de la Fiscalía de Madrid a la Audiencia Nacional, una denuncia contra Rubiales por agresión sexual y será ahora la Audiencia Nacional quien deberá atender esta denuncia por agresión. Definitivamente, hay absolutamente reprochable lo que se ha conocido. Recordemos que la FIFA también inició una investigación para Luis Rubiales. Lo que se ha conocido extraoficialmente es que en los avances de la investigación se dice que no existe conducta que invite a concluir que se forzó, violentó o agredió. Y como les mencionaba, aunque se esperaba que Rubiales renunciara en las últimas horas, lo que salió a decir es no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir y le parece exagerada la postura de quienes lo acusan por este accionar. Disculpas que por supuesto no se aceptan debido justamente a esta actitud, pedante esta actitud de Luis Rubiales, que no solamente es un directivo del fútbol, sino que también no es solamente él porque ocupa un espacio de poder, también ocupa un espacio importante dentro del ámbito económico. En este país, por lo que no es de sorprendernos que cuente con el apoyo de distintos directivos que quieren que él siga el cargo. Recordemos también que el director técnico de la selección española se vio envuelto en un escándalo, fueron las mismas jugadoras quienes lo denunciaron por acoso laboral, quienes pidieron resultados cuando les estaba yendo mal justamente el año pasado y que los resultados se dan también gracias al talento de las jugadoras para quienes le dan el mérito al técnico o a los directivos de la federación. Y en esta orden de ideas pues quiero referirme a la selección colombiana de fútbol un poco de manera más amable a este excelente papel que jugaron las jugadoras, nuestras futbolistas en este mundial y por supuesto la recepción hecha por parte del gobierno nacional colombiano, quien reconoció el talento de estas jugadoras, pero que además hizo llamados importantes a la reflexión y a la ya que evaluemos la sociedad colombiana. Entre ellos se dirigió directamente al presidente de la federación colombiana de fútbol, al presidente de la DIMAYOR y al presidente del comité olímpico colombiano exigiéndoles o llamándoles, haciéndoles un llamado de atención porque en estos espacios de poder dentro del deporte colombiano no existen figuras femeninas. Y recordemos que son muchas las mujeres quienes les han dado triunfos a Colombia a nivel mundial. Muchísimas Mariana Pajón, ¿no? En su deporte tenemos a Catarina Ibargüen en el atletismo, tenemos medallistas olímpicas, mujeres que nos han llevado medallas olímpicas y medallas mundiales como Marisabel Urrutia, que también hay que reconocerle su medalla olímpica y son muchas más las mujeres ahora de este seleccionado colombiano lo que ha hecho en esta Copa Mundo. Así que muy pertinente el llamado del presidente colombiano para que se reflexione acerca de estos espacios de poder que han sido blindados por el machismo, un machismo estructural que sigue presentándose en distintas estructuras y en distintas instituciones del país. También el llamado que hizo para trabajar en contra de la desigualdad, para trabajar por los derechos y por el empoderamiento de la mujer, habló además de justicia, de democracia y de cómo no se puede hablar de paz, ni justicia, ni democracia si no se trabaja por los derechos de las mujeres. Creo que es importante además hablar de una sociedad libre y justa, como lo dijo el presidente, pero también haciéndole este reconocimiento a las mujeres que poco a poco se han ido ganando este espacio con talento, con disciplina, con resultados. Así que lo que ha dejado el fútbol y lo que ha dejado este mundial, aparte de los títulos, aparte de los goles, aparte de los momentos inolvidables, de las lágrimas de felicidad, pues ha sido también esta reflexión, llamado al que me sumo, reflexión a la que me sumo, de una sociedad machista que debe seguir trabajando, no por replantearse muchos aspectos sociales, por replantearse estos hechos, por ejemplo, de acoso que no deben suceder ni se deben justificar y donde se debe seguir trabajando justamente por el empoderamiento femenino. Muchas gracias, Paola Andrea Fernández, por su análisis desde Madrid, España.